Adelante, Luis Córdoba. Tenemos ya los dos nosocomios operativos con el hospital Rawson, bueno, con la más alta tecnología, este también en este nuevo sector. Después empezaremos de manera paulatina a mirar el sector viejo para ver cómo lo podemos empezar a llornar. Sí, pero eso lo hablamos después. Miren, pregúntenle a la ministra. Ya está el feriado nacional dispuesto. A un feriado no hay que adherirse, el feriado nacional está dispuesto así, así que lo que vamos a hacer es respetarlo como corresponde. Me parece que ha sido un gran mundial. La sociedad ayer, yo tenía el teléfono de verdad como un poco presionado, no digo yo, sino el teléfono, respecto de qué iba a pasar hoy día. Y hoy día había que trabajar, ya se ha dispuesto el feriado nacional, así que mañana será un día para... ¿Perdón? ¿Con visitas? No, no, y eso lo iremos viendo. El día de mañana va a ser solo... Sí, sí, hemos tenido... A ver, he tenido contacto con él. Justo veníamos conversando eso con Carla. He tenido contacto con él, pero bueno, hay que permitir que él... Sí, sí, hay que permitir que él ordene su agenda. Imagínense que primero está a mostrar en la capital del país, porque la verdad que es esto. Y después iremos nosotros intentando colocarnos en la agenda para que esto sea una realidad. Denle la bienvenida a la ministra, me parece que corresponde. Hola, muchas gracias. Gracias, Sergio. No, la verdad que contentísimos, no solo por esta inversión, como decían ustedes, porque en salud se invierte, no es un costo. Siempre se recupera lo que se invierte en disminuir los costos por enfermedad, en ampliar derechos, en favorecer el acceso de la población a la salud. Y así como venimos trabajando con la provincia, con el gobernador, con la ministra, tratando de priorizar la salud más allá de la pandemia. Y por supuesto, con la ampliación del hospital, al que estamos invitados y acompañamos con muchísimo placer y orgullo, el agregar el fortalecimiento del resto del sistema de salud, en este caso ambulancias. Estamos trabajando para que también, durante el año que viene, el resonador que tenemos desde Nación, venga para el hospital también. Y bueno, seguimos con todas las acciones en relación a, como charlábamos el jueves, que me fui finalista y volvimos campeones. Este hospital se excepciona a muchas poblaciones. Y se va aumentando porque Rivadavia y San Juan van creciendo en población. ¿Tienen pensado ustedes de ampliar más, fortalecer este hospital porque es el amor del departamento de Rivadavia? Pero el doble está haciendo ahora, lo está haciendo la provincia. El otro día estuvimos hace un tiempito, inclusive inaugurando otro centro de salud también, otro hospital. Y sí, la inversión es permanente, el crecimiento de la población y estratégicamente seguir fortaleciendo el sistema de salud es, por supuesto, uno de los planes desde Nación y para las provincias. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en marcha, avanzar fuertemente en el resto del equipamiento y, por supuesto, como decíamos, nosotros estamos, además de las ambulancias, con una red de bioimágenes que incluye angiógrafos digitales, tomógrafos resonadores que se están distribuyendo en todas las provincias y después, por supuesto, cada provincia con su propia estrategia. Ministro, ¿cómo están tomando los casos a nivel nacional? ¿Esperamos qué? ¿Esperamos tres meses para saber la fecha? Lico, muchas gracias. No, no, miren, 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 es verdad. Ya terminó el mundial. Ya terminó el mundial. Mañana es Javiado Nacional, pero esta semana van a haber muchas novedades. La oposición considera que usted no se puede presentar a un nuevo mandato. Lo ha hecho incluso judicialmente. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo creo que sería, es razonable que ellos puedan discutir. Ya se ha hecho como un clásico que la oposición vaya a la justicia, así que no me parece para nada raro. Miren, la oposición no creía en deporte. A mí me pidieron, ingresó a la Cámara un pedido de informe objetando un montón de cosas, entre los cuales estaba el partido, por ejemplo, Argentina-Brasil acá. Y ayer, Leonel Scaroni dijo que el sueño mundialista, ustedes lo han escuchado, comenzó en la provincia de San Juan. Yo a las pruebas me remito, chicos. Muchas gracias a todos. La palabra del gobernador Sergio Uñagui, de la ministra de Salud. Escuchamos las últimas apreciaciones de la ministra. ...que circularon. Hoy tuvimos la confirmación de 62.000 casos y 39 muertes. Eso es parte de lo esperado, cuando aumenta el testeo, aumenta la circulación, tantas reuniones de personas por las fiestas, es posible que aumenten los casos. Lo que tenemos que hacer es monitorear el aumento de las internaciones y las muertes en terapia intensiva. Por ahora aumentaron las internaciones en terapia intensiva, pero muy poquito comparado con el número de casos, lo mismo que los fallecimientos. En ese sentido, la herramienta es la vacunación. Recién hablábamos con la ministra en función de eso. Y a los que vienen de Qatar estamos haciendo recomendaciones. Es lo de siempre, riesgo, eventos masivos son riesgos de tener enfermedades como el sarampión, como la polio, que están eliminadas. La verdad es que hablamos con la Organización Panamericana de la Salud. No tenemos confirmación de casos del virus del camello, por lo tanto, ninguna recomendación particular para viajeros, más que si tienen síntoma a consultar y el equipo de salud investigar. Ninguna medida obligatoria. Ninguna. Gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de la ministra de Salud de Nación, Carla Abizotti, también el gobernador César Cunac, presentes acá en la inauguración de ampliación y remodelación. En el Marcel Quiroga, dos cuestiones inminentes. Primero, el feriado nacional, la provincia nada que hacer, va a adherir y a acompañar la decisión nacional. Mañana, este próximo martes, feriado nacional, obviamente, para celebrar, sin organizaciones oficiales en la provincia, pero bueno, no entiende que los sanjuaninos nuevamente probablemente salgan a celebrar. Y en cuanto a las candidaturas, hay expectativas sobre si Sergio Uñac la iba a oficializar. Al menos en esta rueda de prensa no la ha hecho, veremos en su discurso. Pero dijo, vamos a esperar, mañana es feriado nacional y en los próximos días habrá novedades. Gracias.